¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a The Porches. Hoy exploraremos las últimas tecnologías que hacen del Porsche 911 un icono de rendimiento automotriz. Acompáñenos en este emocionante viaje hacia la innovación. ¡Suscríbete al canal! En las innovaciones actuales, repasemos brevemente la historia del Porsche 911. Desde su nacimiento en la década de 1960 hasta su evolución constante. Este modelo ha marcado hitos en el mundo automotriz. La joya de la corona del Porsche 911 es su motor. Con la tecnología de punta, ese vehículo combina potencia y eficiencia de manera única. Desde el sistema de inyección hasta la gestión eléctrica del motor. Cada detalle se ha perfeccionado para un rendimiento excepcional. Como piloto profesional, puedo atestiguar la importancia del sistema de conducción inteligente en el Porsche 911. Los modos de conducción adaptativos y la tracción integral hacen que este automóvil sea excepcionalmente manejable en diversas condiciones. El diseño aerodinámico del Porsche 911 no solo es establecido. Sino que también mejora el rendimiento. Cada curva y detalle ha sido meticulosamente diseñado para reducir la resistencia del viento. Además, la estructura ligera contribuye a una agilidad sin igual. El diseño aerodinámico del Porsche 911 no solo es establecido. En breve responderemos a las preguntas de nuestros oyentes. No se vayan. Tenemos preguntas excepcionales de nuestros oyentes. Prepárense para responder. Tenemos varias preguntas sobre nuestros oyentes. La primera es, ¿cuál es la historia detrás del Porsche 911? La respuesta es, es un automóvil deportivo icónico fabricado por Porsche AG de Alemania desde 1964. Fue diseñado por Ferdinand Botsey Porsche, nieto del fundador de la compañía Ferdinand Porsche. Su diseño distintivo de motor trasero y carrocería coupe ha evolucionado a lo largo de las décadas, manteniendo su esencia deportiva y su legado de rendimiento. La segunda pregunta es, ¿qué hace el Porsche 911 que sea tan especial en términos de rendimiento? El Porsche 911 se destaca por su excepcional manejo y rendimiento. Con su configuración de motor trasero y tracción trasera o tracción de las cuatro ruedas, dependiendo del modelo, ofrece una distribución de peso ideal para un manejo ágil y una tracción excepcional. Además, su motor boxer, seis cilindros, opuesto originalmente, proporciona una potencia suave y lineal con opciones de rendimiento que van desde modelos de entrada hasta versiones de alto rendimiento como el G3 y el Turbo S. ¿Cómo ha evolucionado el Porsche 911 a lo largo de los años? La respuesta es que a lo largo de sus más de cinco décadas de historia, el diseño del Porsche 911 ha experimentado evoluciones significativas, aunque siempre manteniendo su distintiva silueta coupe. Desde los primeros modelos de la década de 1960 hasta las versiones modernas, ha habido cambios en la carrocería, la aerodinámica y la tecnología, pero se ha mantenido fiel a su diseño original en muchos aspectos, lo que lo convierte en uno de los autos deportivos más reconocibles del mundo. Y la última pregunta es, ¿cuáles son algunas de las características tecnológicas más destacadas del Porsche 911? Esa es una muy buena pregunta. Ha estado en la vanguardia de la tecnología automotriz durante varias décadas. Algunas características destacadas incluyen sistemas de tracción integral, Porsche Traction, Management, sistemas de suspensión adaptativa Porsche Active Suspension Magnet, sistemas de control de estabilidad y avanzados y tecnologías de enfrío entretenimiento de última generación con pantallas táctiles, conectividad Bluetooth y opciones de sonido de alta fidelidad. Esta fue nuestra sección de preguntas, espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias por unirse a nosotros en este fascinante recorrido por las innovaciones tecnológicas y el rendimiento del Porsche 911. ¿Quién no hubiera pensado que un automóvil podría ser tan emocionante y vanguardista? Estén atentos a más emocionantes episodios de innovaciones tecnológicas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Desde los estudios de innovaciones tecnológicas y rendimientos del Porsche 911, les enviamos un cálido adiós. Hasta la próxima. Llegó la hora de despedirnos de este programa. Estuvo súper divertido y entretenido. Muchísimas gracias. Eso es todo. Hasta luego.